Alegando profundas diferencias con la Ministra de Justicia Electoral, María Elena Huapenca, Carlos María Lubetich presentó su renuncia a la institución tras años de servicio. Desde la semana pasada que estaba ya en camino esto, pero hoy llegó ya, como te voy a decir, a la decisión final. La Ministra Huapenca ya no confía en mi trabajo, lo manifiesta a quien quiera escuchar y entonces yo creo que la lógica indica que si yo soy asesor de alguien que no confía en mi trabajo, tenga que retirarme. Esta decisión se da en medio de un escándalo en que la Ministra Huapenca es protagonista. Actualmente es investigada por el Cobre Viáticos e incluso dos domésticas suyas figuran como aceleradas del TSJE. Lubetich la describió con características llamativas. Ya sigue y más que ir avanzando hacia un acuerdo, se va profundizando el problema. La doctora Huapenca es muy particular, por momentos es muy cariñosa, por momentos muy autoritaria, tiene una... ¿En bipolar? No, 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 por favor, no. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para ABC Color, Gabriela González Escalada.